Bien, muy buenas tardes con todos jóvenes, vamos a iniciar la clase del curso de trigonometría. El día de hoy nos toca continuar con el capítulo de razones trigonométricas de ángulos agudos, pero aprenderemos a resolver triángulos rectángulos. Hoy nos toca ver la resolución de triángulos rectángulos y el cálculo del área de una región triangular en su forma trigonométrica. ¿Correcto? Entonces avancemos. ¿Qué idea se tiene por resolver un triángulo? ¿Qué idea? ¿Qué idea nos da resolver un triángulo? Bueno, pues resolver un triángulo pasa por conocer las longitudes de todos sus lados y la medida de todos sus ángulos, ¿no? Si yo conozco, ¿de acuerdo? Si yo puedo tener la longitud de los tres lados del triángulo y la medida de sus ángulos, entonces eso quiere decir que el triángulo habrá quedado resuelto. Y para poder resolver triángulos rectángulos se va a aplicar una regla general. Pero antes quisiera que observen lo ¿De acuerdo? Lo siguiente. Esta regla general. A ver, la regla general que voy a tener que aplicar es conocida, ¿no? Lo que quiero sobre lo que tengo. La regla general nos indica eso, ¿no? Lo que quiero sobre lo que tengo. La pregunta sería, ¿pero qué es lo que quiero? Bueno, lo que quiero es el lado que deseo obtener. Es el lado que deseo obtener, que quiero obtener. Lo que tengo es el lado que me han dado como dato. ¿De acuerdo? El lado que tengo como dato. Y la división viene a ser igual a la razón trigonométrica del ángulo. El ángulo agudo teta. ¿De acuerdo? Ahora, como ejemplo, ¿no? A ver, imaginemos que yo quiera resolver ese triángulo. Bueno, si yo quiero desarrollar o resolver ese triángulo, fácil, ¿no? Fácil, fácil. Porque yo puedo recordar por clases pasadas el triángulo rectángulo de ángulos aproximados treinta y siete cincuenta y tres. Donde los lados, sí o no, que los lados que yo quiero obtener son proporcionales a qué valores? A cinco, a tres y a cuatro. Bueno, eso es lo que hemos aprendido hace dos semanas, ¿no? Los triángulos rectángulos de ángulos notables y aproximados. Ya pues. Eso voy a utilizar para poder resolver ese triángulo. ¿Qué hago? Igualo, ¿no? 3n es igual a 12, n vale 4. Y si reemplazo el valor de n, podría hallar x e y. X, por ejemplo, es 5n, o sea, 5 por 4, 20, ¿no? Y Y es cuánto? Y viene a ser 16, ¿no? Porque es 4 por 4, ¿correcto? Y viene a ser 16. Y el ángulo que está aquí en la parte superior. Este angulito que está por aquí. ¿De acuerdo? Este ángulo. Eh, se entiende, pues, que es un ángulo agudo conocido, porque si esto es 37, este angulito tendría que ser 53, ¿no? Creo que eso es re contra súper obvio. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es aprender a resolver otro triángulo. ¿De aprender a resolver otro triángulo? Por ejemplo, acá. A diferencia del triángulo anterior, ¿te has dado cuenta que en este triángulo anterior te daban un ángulo conocido y un lado? Entonces, yo podría saber la relación entre los lados y poder obtenerlos cada uno de ellos. Pero acá, en este nuevo triángulo, me dan un ángulo teta, pero no es una medida, pues, no exacta, conocida, y me dan un lado y está en función a una variable. Entonces, la pregunta sería, con estos datos, ¿es posible resolver el triángulo? Bueno, en primer lugar, yo le voy a colocar acá variables, ¿no? X e Y. Y lo que voy a hacer es hallar cada una de ellas. Pero cada una de ellas la vamos a obtener aplicando esta regla general. Lo que quiero sobre lo que tengo. Entonces, digo, ¿qué es lo que quiero hallar? Bueno, yo quiero X. ¿Y qué es lo que tengo? A. Entonces, coloco lo que quiero arriba y lo que tengo abajo. Y esto va a ser igual a... A ver. Observo en el triángulo que X es la hipotenusa. Y yo me doy cuenta de eso porque está frente al ángulo recto. Y A es el cateto opuesto porque está frente al ángulo teta. O sea, que sería hipotenusa entre opuesto. Y eso es cosecante. A, este A que está en el denominador, pasa a multiplicar y de allí tendría el valor de X, que es A cosecante de teta. Lo mismo, lo mismo, voy a hacer para poder obtener el valor de Y. Aplicar la regla general, lo que quiero sobre lo que tengo. Entonces, digo, ¿qué es lo que quiero? Yo quiero Y y yo tengo A. Claro, Y es el lado que quiero conocer, A es el lado que me han dado como dato. Pero para este ángulo teta, Y es el cateto adyacente. Y A es el opuesto. Entonces, cateto adyacente entre cateto opuesto es cotangente. A pasa a multiplicar y de allí tendría el valor de Y, que es igual a A cotangente de teta. Mira, hasta el momento ya tengo los tres lados del triángulo y este ángulo teta. Este otro ángulo es obviamente conocido, pues, ¿no? Porque si este ángulo es teta, este otro es su complemento. O sea, noventa menos teta. Señores, ya está el triángulo resuelto. Pregunto, hasta el momento. Hasta el momento. ¿Se entiende lo que acabo de hacer? ¿Se entiende la idea de resolver un triángulo? ¿Han aprendido más o menos a aplicar la regla general? ¿Sí? Bien. Entonces, ahora vamos a ver algunos casos. ¿Correcto? Algunos casos que, a ver. Claro, así es. Lo que quiero es justamente, ya, lo que quiero es justamente lo que en el problema tengo que obtener, pues, ¿no? El lado que debo de obtener. Voy a avanzar, chicos. Voy a avanzar. ¿De acuerdo? Tengo que avanzar. En el, en los siguientes, en las siguientes diapositivas, vamos a aplicar esa regla general. Así que no hay problema. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá ve. A ver. Vamos a tener que, entonces, escuchar la participación de alguno de sus compañeros. ¿De acuerdo? Ya saben ustedes cómo funciona la clase. Así que, vamos a avanzar. A ver. Ya. He colocado permitir a los asistentes que puedan participar vía audio. Y quisiera, por favor, que en esta parte, a ver, alguna señorita, para empezar, me pueda apoyar con esto. Entonces, a ver si alguna señorita con personalidad puede, por favor, abrir su audio para participar. ¿Aló? Hola. ¿Ana? Hola, buenas. Buenas tardes. Ana Montalvo. Sí, Ana Montalvo. Ok, Ana. Muy buenas tardes. Gracias por participar. A ver. Vamos a resolver ese triángulo, ¿te parece? Ya. A ver. A ver. Lo entendimos bien. A ver. Sí, no te preocupes. No te preocupes. La idea es que justamente, si no es entendido, acá lo puedes hacer. ¿Correcto? Bien. A ver. Yo quiero conocer los lados del triángulo. Entonces, yo le voy a colocar este lado, por ejemplo, X. ¿De acuerdo? Y este lado, colócale Y. Y si tú quieres, colócale otra variable también. No hay problema. Pero yo le voy a colocar X. Me gusta X y me gusta Y. Así que le voy a poner. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, yo te pregunto, ¿qué regla general vas a utilizar? La que ahorita estamos haciendo lo que quiero, lo que tengo. Exacto. Lo que quiero sobre lo que tengo. Yo le pregunto, señorita, ¿qué es lo que quiero? Lo que quiero es hallar X y Y. Ya, pero si vamos a hallar X y Y, tienes que hallar uno por uno, ¿sí o no? Ya, ayer X. Ya, yo quiero X. Eso lo pongo arriba. ¿Y qué tengo de dato? La M. La M. Muy bien, la M. Ahora, quiero que veas el triángulo y me digas, para el ángulo T, ¿qué representa X? Si está frente a T. Su cateto opuesto. Excelente. ¿Y el que está frente a 90? Frente no, a la hipotenusa. Ahora, ¿qué razón trigonométrica es cateto opuesto entre hipotenusa? Seno. No. Muy bien, seno de teta. Entonces, él pasa a multiplicar, ¿y quién sería en X? En, allá, serías... ¿Cómo que pasa a multiplicar? Claro, pues, M pasa a multiplicar acá para despejar X, dejarlo solo. Ya. Este, seno de... M. M por seno de X. No, de seno de X. M por seno de teta, ¿no? De teta, sí. Listo, ya está, pues. Y ya está X. A ver, uno más, a ver. Ahora quiero Y. Vamos, tú solita. ¿Qué es lo que quiero? Lo que quiero es este Y. ¿Qué es lo que tengo? M. ¿Qué representa Y? La cateto adyacente. M. Sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Coseno. Y cuando M pasa a multiplicar, ¿quién sería Y? Sería coseno de M. No, este, M por coseno de... M por coseno de teta. Listo. Con esto, ya usted conoce los lados y justamente es el objetivo, ¿no? Hallar los lados. Entonces, ¿esta parte se entendió? Sí, entendí. Ok, señorita. Muchísimas gracias por su participación. Que tengan muy buenas tardes. Listo. A ver. Entonces, entonces... A ver si apagamos el audio, por favor. Ok. Listo. A ver. Los demás muchachos... Los demás muchachos... A ver. ¿Ya entendieron? Noelia, por ejemplo. Noelia. Que decía que está perdida, Noelia. ¿Algo ya entendiste? ¿Ya entendiste? En algo, ¿no? En algo. Ya miren. Entonces, lo que ustedes han aprendido de forma directa, a saber que si eso es hipotenusa y él es el ángulo teta, él sería M seno y él sería M coseno. Y su compañera lo demostró, porque ella colocó variables y empezó a aplicar lo que quiero sobre lo que tengo. Y de esta forma halló justamente X e Y. Entonces, esta parte creo que hasta el momento ha quedado entendida, ¿no? ¿O hay alguna duda con respecto a esto? Profesor, una pregunta. Digamos que yo ya llevé X. Entonces, yo tengo X, ¿no es cierto? Entonces, para allá, en la parte donde dice lo que tengo, ¿podría poner X? Ya. Es una muy buena alternativa la que tú me indicas, Sofía, ¿no? ¿Es correcto? Sí, profesor. Ya. Podría ser, Sofía. Podría ser. Pero, ¿sabes qué? Es más fácil que tú le coloques M. O sea, se haría menos operativo. Ah, ya está bien, profesor. Gracias. De acuerdo. Claro, si tú conoces el otro, también le podrías colocar. Pero al final se va a hacer un poco más operativo. En cambio, con el M sale directo. Ya está bien, profesor. Gracias. Esa era mi duda. Ok, Sofía. Bien. Entonces, vamos a continuar avanzando, pero con el siguiente caso. Mira. Caso dos. Ahora, quiero la participación de un caballero. ¿De acuerdo? Quiero la participación de un caballero. A ver, un caballero que pueda ayudarme en este segundo caso, por favor. ¿Me parece o no hay hombres en esta sala? ¿Me parece o no hay hombres en esta sala? ¿Me parece o no hay hombres en esta sala? Ah, ya. A ver. En todo caso, una señorita. A ver. Una señorita que me pueda apoyar en esto. Que no haya participado. ¿Puedo hacerlo yo? Ah, ahí está. Apareció un caballero. Disculpa, no puedo ver tu nombre y apellido. ¿Me podrías indicar? Buenas tardes, profesor. Yo soy Brian. Brian. Muy bien, Brian. A ver si te apegas un poquito más al micro, Brian, para poderte entender mejor. Ahí. Ahí se me escucha. Ok. Ahí, Brian. Muy bien. Excelente. A ver, Brian. ¿Me vas a ayudar acá, por favor? ¿De acuerdo? Sí. A ver, Brian. Yo voy a colocarle acá X y acá Y. Lo que quiero es que hayas X e Y por separado. Obviamente, aplicando la regla general, lo que quiero sobre lo que tengo. Entonces, Brian, empieza, por favor. ¿Qué es lo que quiero? Bueno, lo que quiero es X y lo que tengo es M. Y lo que tengo es M. Muy bien. ¿Qué representa X en el triángulo rectángulo? La hipotenusa y M vendría hacia el patito opuesto. Muy bien. X es la hipotenusa porque está frente a 90 y M el opuesto porque está frente a teta. Excelente. ¿Qué razón trigonometre que es esta? La cosecante. La cosecante del ángulo alto. Teta, ¿qué? La cosecante de teta. Y cuando M pase a multiplicar, ¿quién sería X? X vendría a ser M por cosecante de teta. Ahora quiero Y. Sería Y sobre M, que sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Muy bien. Cateto adyacente entre cateto opuesto. ¿Razón trigonométrica? Sería la cotangente del ángulo, en este caso teta. Y cuando pasa a multiplicar M, ¿quién sería Y? Y vendría a ser M por potangente de teta. Y de esta forma ya has hallado los lados. Y bueno, pues su triángulo habría quedado resuelto, ¿no? Sí. Y con solo ya uno de ellos se puede variar los dos comas. Claro. Con solo tener un ángulo y un lado, yo podría hallar los otros lados. Y este ángulo no se puede. Bueno, este ángulo sí ya se conoce, pues. Porque si esto es teta, él sería noventa menos teta, ¿no? Ya lo conozco también. Claro. Muy bien, caballero. Muchísimas gracias por su participación. A usted, mi señor. Listo, listo. Entonces, los demás jovencitos que están en el chat, a ver, ¿algún punto de vista se ha entendido? ¿Ha sido claro esto? Ah. Ok, ¿no? Ya. Ahí está. Listo. Listo. Bien. Vamos a continuar. O sea, se han dado cuenta que esta hipotenusa sale m cosecante y esto m cotangente. Y eso su compañero lo demostró. Porque le colocó acá X, acá Y y aplicó la regla general, ¿no? Lo que quiero sobre lo que tengo. Y bueno, pues, ¿no? Luego efectuó y le salió X, M cosecante y Y también lo halló de la misma forma y le salió M cotangente. Entonces, este caso 2 creo que quedó entendido. Ya. Ese caso 2 quedó entendido. Muy bien. Vamos a continuar. Ahora requiero la ayuda de una señorita. Una señorita que me pueda ayudar aquí, por favor. Que no haya participado, Juan. Preguntar le cuenta como participación, profeta. No, pero puedes preguntar. ¿Por qué no, Sofía? Pregunta. Ah, no. Quería participar, pero ya le había preguntado. Ah, ya. No, no. Claro. Puedes participar. ¿Por qué no? A ver. Vamos a hacer esto de acá, ¿de acuerdo? Colócale X, colócale Y. A ver, tú dirás. Aplica, por favor, la regla general. ¿Cómo sería? X sobre M. X entre M. Claro, lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Va a ser igual a quién? Cateto o adyacente. ¿Estás segura? Ah, no, no. X está frente a 90. Ah, ya, claro, claro. Hipotenusa. Hipotenusa sobre cateto. Hipotenusa sobre. Cateto adyacente. Muy bien. ¿Qué razón trigonométrica es esa? Secante. Muy bien. Y cuando M pasa a multiplicar, ¿quién sería X? M por secante de teta. Excelente. Ahora vamos por Y. Ya, Y sobre M. ¿Qué? Cateto adyacente. ¿Quién es adyacente y quién es opuesto? Ah, porque es adyacente de 90, ¿no es cierto? Eh, no, pero todo cateto se saca con respecto a teta. Buenas claves. ¿De acuerdo? Ya, ya me confundí un poco ya. Este, si X lo sacamos respecto a... Ah, no, claro. Sí, nada más. Ya, ahorita me estoy confundiendo. Ya, sí. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. 20 megabytes. Y opuesto entre adyacente, ¿a qué va a ser igual? ¿Tangente? Bien, tangente. Los M pasa a multiplicar, ¿y quién sería Y? Tangente de... M por tangente de teta. Así es. De esta forma, yo ya habría resuelto el triángulo, ya que conozco todos los lados del triángulo y también este otro ángulo que es 90 menos teta, ¿no? ¿Se entendió? Así es. Sí, Sofía, ¿todo claro? Sí, profesor, yo solita hace rato me estaba confundiendo, perdón. Pero sí, sí la entendí, gracias. Ok, a ti muchísimas gracias. Entonces vamos a borrar, vamos a borrar esto, ¿de acuerdo? Y quisiera saber en el chat si lo que ha hecho su compañera se ha entendido. Creo que está recontra claro, ¿no? Ya. Entonces, creo que está claro todo, chicos, hasta el momento. Pienso que sí, ¿no? Todo está claro. Muy bien. Entonces aquí su compañera de frente, ¿no? Dijo que M secante, M tangente, ¿no? Y lo demostró colocándole variables, pues, ¿no? Le colocó variables, aplicó lo que quiero sobre lo que tengo y llegó a obtener el valor de X y el valor de Y, que era lo más importante. Muy bien. Ya hemos terminado los tres casos. Caso 1, caso 2, caso 3. Entonces, ahora vamos a pasar a ver el cálculo del área de una región triangular. A ver, atento aquí, por favor, atento aquí. Mira, mira acá. Yo tengo un triángulo en el cual conozco dos de sus lados y también el ángulo que forman dichos lados. Como tú puedes observar, el lado A y el lado B, ¿qué ángulo forman? Zeta. Eso quiere decir que si tengo dos lados del triángulo y el ángulo que forman dichos lados, yo puedo obtener el área de la región triangular. Esa área, por fórmula, va a ser igual al producto de lados, producto de los dos lados, multiplicado por el seno del ángulo que forman dichos lados, dividido entre dos. Ojo, no olvidar que ese es el área de la región triangular. Entonces, quisiera que me indiquen cómo es que podría demostrar esta propiedad. ¿Alguien sabe cómo demostrar esto? A ver, ¿alguien sabe cómo demostrarlo? Progresa, porque la parte de arriba está hallando el otro lado y, pues, solamente está multiplicando los lados y viendo el entre dos. A ver, Ximena, Ximena, no me cortes ya. ¿Vamos a demostrar esto de acá, te parece? Ok. A ver, Ximena, lo que yo quiero es demostrarlo. O sea, yo quiero saber cómo es que se obtiene esta fórmula. ¿Me entiendes? Yo quiero saber cómo es que se obtiene esta fórmula. Entonces, la pregunta sería, ¿pero qué tengo que hacer, qué tengo que hacer para poder, para poder obtener esa propiedad, ¿no? Tendría que hacer algo para poder obtener esta propiedad. ¿Correcto? Y la idea, la idea para demostrar esta propiedad es trazar una perpendicular. La idea es trazar una perpendicular. Así que, yo voy a trazar la perpendicular y luego te voy a consultar si es correcto o no. ¿De acuerdo? Sí. Sí, Ximena. Sí, sí. A ver, a ver, Ximena, lo que voy a hacer es esto. Voy a trazar esa perpendicular a la cual le voy a colocar H. Ximena, ¿me podrías ayudar a hallar H? Sí. En este triángulo, en el triángulo que está acá, ¿podrás hallar H? Sí, este... ¿Aplicando qué cosa? Lo que tengo y lo que quiero. Lo que quiero sobre lo que tengo. Sobre lo que tengo. Ya. ¿Qué es lo que quiero hallar ahí? Este, H, que viene a ser... Tengo. A. Muy bien. H entre A. Y eso es igual a qué razón trigonométrica. ¿Qué representa H en el triángulo que es A? Opuesto sobre hipotenusa. Excelente. O sea, que ese es seno de teta. ¿O me equivoco? Ajá. Y cuando A pasa a multiplicar, ya tengo H. Sería A seno de teta. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Ahora, recuerda tu primaria. Primaria, ¿cómo te enseñó tu profesora o profesor hallar el área en la región triangular? Primaria. Base por altura entre dos. Excelente. Base por altura entre dos. Entonces, quiero que apliques esa fórmula. ¿Cuál sería el área? Base por altura sobre dos, ¿no? ¿Ya? ¿Quién es tu base? Mi base sería B. ¿Y tu altura? Dos por secante de teta. Perdón. A por secante de teta. ¿Dónde dice cante? No. Seno. A por teta de teta. ¿Y tu altura es H? O sea, tu altura es A seno de teta. Entre dos. ¿De acuerdo? Sí. Y si tú lo ordenas, ¿qué te quedaría? ¿Esto o no? Sí. Ya pues. ¿Qué es lo que acabas de hacer? Acabas de demostrar esta propiedad. Esta es la forma como se demuestra esta propiedad. ¿Entendió? Profesor, una pregunta. Si yo pongo el A al revés de P, ¿no estaría cambiando el C, ¿no? Porque el C no tendría a la A. ¿No? Si tú multiplicas dos por uno o multiplicas uno por dos, es lo mismo. Dos por uno es dos, uno por dos es dos, no cambia nada. ¿De acuerdo? Sí. Así es. Sí, no, no hay problema, no hay problema en que hayan hecho eso. Ya no pasa nada, no hay ningún problema. Hola, dime. Profesor, disculpe, ¿siempre va a ser seno para cualquier triángulo? Siempre va a ser seno para cualquier triángulo, no. En esta demostración, en esta demostración, se entiende que cuando yo aplico lo que quiero sobre lo que tengo, como acá parece opuesto entre hipotenusa y seno, no es que siempre va a ser seno. Ah, ya, lo dices para la fórmula, ¿el área? Sí. Claro, es seno, pues, claro, lo hemos demostrado, es con seno. Ah, ya, gracias, profesor. Ok. Entonces, la demostración, la demostración, ¿se ha entendido? Sí, la demostración, ¿se ha entendido? Sí, ¿no? Ya. Si la demostración se ha entendido, entonces, quisiera, por favor, que alguien me ayude acá a poder desarrollar este ejemplo. A ver, alguien que me pueda apoyar con esto. ¿Alguien que me pueda apoyar con el desarrollo de este ejemplito? Profe, yo lo puedo apoyar. Ok, 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 Noelia, ok, ok. Pero no, no, no sé mucho. Ya, no te preocupes, no te preocupes. Mira, acá está la fórmula, Noelia, acá está la fórmula. ¿Ves la formulita que está acá? ¿Puedes notar la fórmula que se ha tu derecha en la parte superior? ¿Seno? Acá está, acá está en la pantalla. Sí, sí, lo veo. Ya, ¿ves que la fórmula dice que multipliques A por B por el seno de teta y luego dividir entre dos o no? Seno de teta, sí. Ya, quiero que me digas en este gráfico comparando con la fórmula ¿quién sería A? ¿Quién sería A? Sí, pues compara con tu fórmula. El triángulo que está acá comparado con el que está aquí. ¿Quién sería A? Cuatro. Ya, ese es tu A, ¿de acuerdo? Él actúa como A. ¿Quién sería B? ¿Quién sería B? A doce. Muy bien. ¿Y quién sería el ángulo teta? ¿Quién sería? ¿Quién sería B? El sesenta. ¿Sesenta, sí o no? Sesenta. Entonces, reemplaza en la fórmula. ¿Cuál sería el área? A ver, por fórmula, reemplaza. Está mi corta foto. ¿Sí? 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 Reemplaza. Coloca A. Coloca A. ¿Quién es A? Cuatro. Cuatro centímetros. Por B. ¿Quién es B? Doce. Doce centímetros. ¿Por el seno de qué ángulo? Cuenta. Y todo esto entre dos. ¿De acuerdo? De acuerdo. A ver, ¿estamos ahí? ¿Estamos bien? Sí. Ahora sácale mitad. ¿Mitad de dos? Mitad de dos. Uno. ¿Y mitad de cuatro? Dos. Ahora, quiero que multiplique dos por doce. Veinticuatro. Veinticuatro. Muy bien. Si yo multiplico centímetro por centímetro, me saldría centímetro cuadrado, ¿no? Sí. ¿A qué es igual el seno de sesenta? Esto se hizo hace dos semanas. Seno de sesenta, ¿a qué es igual? treinta, noventa. No. Seno de sesenta es raíz de tres sobre dos. Ahora. Estos valores son conocidos, están en un cuadro que yo te di, ¿de acuerdo? Sí. Ahora, yo puedo simplificar. mitad de dos, uno, mitad de veinticuatro, doce. ¿Cuál sería el área entonces? Doce multiplicado por quién? Por tres. Doce por raíz de tres, raíz de tres, centímetros cuadrados. Esa sería el área de la región triangular, ¿de acuerdo? La profe, gracias. A ti, muchísimas gracias. Entonces, como le expliqué a su compañera, ¿no? Como le expliqué a su compañera, aquí simplemente el área saldría con esa fórmula, ¿no? Base por altura sobre dos, ¿no? Digo, claro, ¿no? Con la demostración, ¿sí o no? Ya, obviamente, no se demuestra, sino simplemente se va a aplicar, ¿de acuerdo? Se va a aplicar la fórmula. Lado por lado, por el seno del ángulo entre dos, y bueno, pues simplificando y todo ello, me saldría doce raíz de tres centímetros cuadrados, ¿no? Y de esa forma, he obtenido el área de la región triangular. A ver, quisiera que me indiquen si la parte teórica ha quedado. Quisiera que me indiquen si la parte teórica quedó. Ok. les rogaría por favor que tengan cuidado con sus micro chicos ya tengan cuidado con sus micro que están incomodando a sus demás compañeros de acuerdo incomodan a sus demás compañeros entonces por favor les pediría que tengan mucho cuidado con su micro a ver camila me dice por qué no usa el seno de 60 del mismo triángulo o qué camila abre tu audio abre tu audio camila a ver camila abre tu audio para poder este explicarte como que no funciona si funciona mira y si me la cara y su audio a tu micrófono pero no entiendo no entiendo tu no entiendo tu pregunta o sea tú me dices que por qué no utilizo el seno de 60 del mismo triángulo pero en el triángulo que yo tengo aquí yo no puedo hallar el seno porque el seno se obtiene cuando es un triángulo rectángulo este triángulo no es un triángulo rectángulo yo no podría ya en el seno de 60 sino el seno de 60 es un valor conocido que ya se ha obtenido en capítulos pasados está bien jose no hay problema si deseas lo puedes demostrar también no hay problema pero con la fórmula se ve de forma distinta no de forma directa de acuerdo con la fórmula se ve de forma directa y es cuestión de cada uno no lo que quiere aplicar así es claro es un poco más de trabajo así es entonces quedó ya quedó 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 bien vamos a empezar con la parte práctica de acuerdo vamos a iniciar con la parte práctica a ver pregunta número uno me están pidiendo determinar x más y del gráfico de acuerdo a partir de este gráfico quieren que haya x más que así es x más y que hay en a partir del gráfico así es muchachos x más que entonces vamos a tener que desarrollar esto no allá pero a ver pero camila ha quedado la explicación que he hecho porque veo todavía que tienes alguna duda con respecto a esto no sé si tienes alguna pregunta camila ahí está miradé camila en este en esta tabla que sofía acaba de colgar la cual agradezco en esta tabla camila que está en el chat allí tú puedes observar el valor del seno de cualquier ángulo mira ahí tú podrías observar el seno de 30 de 37 de 45 de 53 de 60 y de allí sale que seno de 60 raíz de 3 sobre 2 no esa es la idea bien listo entonces vamos a empezar a desarrollar esta parte en la pregunta número uno sus compañeros me dicen que sale la de a ver verifiquemos yo tengo que recordar este caso mira esto lo hemos demostrado ojo lo hemos demostrado sus compañeras han demostrado esto su compañera decía bien claro que si tenía hipotenusa y tenía ángulo el que está al frente que salía salía hipotenusa multiplicado por el seno o sea m seno y el que está al costado hipotenusa que es m multiplicado por el coseno del ángulo m coseno esta regla que está acá ustedes la saben demostrar solamente tienen que aplicar la regla general lo que quiero sobre lo que tengo así es sencillo chicos entonces si yo tengo mi gráfico este gráfico está a la izquierda de acuerdo en este gráfico automáticamente yo puedo hallar el lado que está al frente alfa x sería m seno claro porque es hipotenusa multiplicada por el seno de este ángulo y en el costado m coseno como me están pidiendo hallar x más y simplemente tendría que reemplazar en vez de x m seno y en vez de y m coseno factorizo m y dentro me quedaría seno más coseno ¿cuál sería la respuesta? la b y listo ya está resuelta la pregunta número uno uno la b ¿de acuerdo? así es de frente de frente aplicamos ¿correcto? listo 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 bien esa fue la pregunta número uno vamos con la pregunta número dos pero antes con respecto a la pregunta uno ¿hay alguna duda? a ver con respecto a la pregunta número uno ¿hay alguna duda? si hay dudas con respecto a la uno ya me dicen que todo está claro ¿no? ok muy bien entonces a ver Marjorie Valeria dice que no no está claro a ver Marjorie ¿tienes alguna pregunta? ¿alguna duda? ¿verdad? ah no si si estaba todo claro profesor es que como antes estaba preguntando si estaba ya ay ay gracias ok a ti muchas gracias bien vamos con la pregunta número dos están pidiendo que determine el perímetro del triángulo quieren que determine el perímetro del triángulo en la pregunta número dos ¿cuánto les sale? pregunta dos ¿cuál es la respuesta? pregunta dos ¿cuál es la respuesta? bueno me están diciendo o me indican que es la C ok gracias muy bien muy bien ok miren acá a ver chicos en realidad en realidad todo esto lo voy a resolver con los casos que ya he demostrado ¿de acuerdo? con los casos que ya he demostrado por ejemplo miren hay un caso que me indica lo siguiente si yo tengo un ángulo y tengo el cateto adyacente ojo mira bien si yo tengo ángulo y tengo cateto adyacente el que está al frente sale ¿no? sale m que es el lado conocido por la tangente del ángulo y la hipotenusa sale el lado conocido por la secante del ángulo esto se demuestra eso se ha demostrado se ha demostrado en los casos aplicando lo que quiero sobre lo que tengo si tú aplicas lo que quiero sobre lo que tengo vas a poder obtener estos lados que están aquí ¿de acuerdo? ya sí se aplica simplemente lo que quiero sobre lo que tengo y vas a poder hallar los lados ¿correcto? entonces ¿qué sucede? como en este gráfico como en este gráfico yo observo que este es el ángulo y el es su cateto adyacente entonces el que está al frente saldría m tangente y la hipotenusa m secante claro muchos muchachos vuelan ¿no? muchos chicos vuelan porque dice profe ¿de dónde sacó m tangente? ¿de dónde sacó m secante? es que allí tú tienes que aplicar esto colócale x y aplica lo que quiero sobre lo que tengo digo yo quiero x yo tengo m x es opuesto m adyacente eso es tangente y cuando m pase a multiplicar x sería m tangente de teta lo mismo hago con digo y m va a ser igual a hipotenusa entre adyacente claro y es hipotenusa 90 m es adyacente eso es secante o sea cuando yo pase a multiplicar el m y va a ser igual a m secante de teta pero no voy a estar haciendo esto en todos los problemas pues pierdo tiempo ¿se entiende eso o no? pierdo un minuto de mi vida pues eso no puedo estar haciendo ¿se entiende que si ya lo demostré el alumno lo tiene que saber? ¿de acuerdo? ya entonces esto de acá sale m tangente y el m secante ya y eso eso lo estás podiendo observar aquí m tangente m secante perfecto y ahora lo que tengo que hacer lo que tengo que hacer es simplemente hallar el perímetro el perímetro es la suma de todos los lados y cuando yo factorice m dentro me quedaría uno más tangente más secante respuesta esa es la idea esa es la idea para desarrollar los ejercicios no sé si habrá alguna duda con respecto a la pregunta número dos hay dudas muchachos hay dudas o todo va bien todo bien entonces muy bien muy bien muy bien todo está bien ok vamos a continuar pregunta número tres cómo podrían determinar el área de esa región triangular bueno un alumno me dirá profe pero si yo tengo la altura entonces podría hallar la base profe si yo hallo esta base ya tengo el área porque solamente aplico base por altura sobre dos y tiene razón tiene mucha razón o sea que esta base que está aquí la puede hallar claro esta base se puede hallar aplicando la regla general si o no lo que quiero sobre lo que tengo pero en el triángulo rectángulo lo que quiero es adyacente y lo que tengo que es ocho está al frente es opuesto adyacente entre opuesto es cotangente de teta cuando ocho pase a multiplicar b sería ocho cotangente de teta una vez que tengo la base y tengo la altura ya tengo el área pues el área es igual a base que es b por altura que es ocho entre dos pero como la base es ocho cotangente de teta lo reemplazo y cuando saque mitad acá me quedaría cuatro que multiplicado con el ocho que está aquí me daría como resultado treinta y dos cotangente tangente de teta y listo es la de la respuesta de acuerdo entonces dense cuenta dense cuenta que no es complicado ha estado fácil si o no y todo lo que estoy haciendo yo acá con el lápiz para que lo entiendas mejor se ha desarrollado en la diapositiva o sea en la diapu bien claro tú sabes que si tienes el opuesto y tienes el ángulo el adyacente va a ser m cotangente y la hipotenusa m cosecante cuando yo tengo este triángulo simplemente y esto es ocho y esto es teta él sería ocho cosecante de teta y ocho cotangente de teta y bueno ya puedo llegar del área porque tengo la base y tengo la altura el área va a ser igual a base por altura sobre dos base ocho cotangente de teta altura ocho entre dos ocho por ocho sesenta y cuatro entre dos treinta y dos respuesta la de este ejercicio número tres es entendible esta pregunta número tres quedó entendida ok quedó entendida entonces a ver hagan la pregunta número cuatro a ver intenten la pregunta cuatro cuál sería la respuesta en la cuatro vamos un minuto que tipo en la cuatro o é vamos un minuto de teta vamos un minuto de teta en la zona que se Gracias. 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 Bien, vamos con el desarrollo de este ejercicio, ¿de acuerdo? Desarrollamos esto, a ver. Miren, en este caso, en la pregunta número cuatro, en la pregunta número cuatro, si se dan cuenta, ese triángulo no es un triángulo rectángulo. Entonces yo acá yo no puedo aplicar lo que quiero sobre lo que tengo, pues no. Lo que podría hacer es lo siguiente. Desde el punto B, trastar una perpendicular, una altura hacia AC. Y esa altura de rojo la voy a hallar. ¿Y sabes dónde la voy a hallar? La voy a hallar en el triángulo ABH. Claro, ustedes dirán, profe, pero ¿cómo que el triángulo ABH? ¿Cuál es el triángulo ABH? El triángulo puede vértices ABH. En este triángulo yo puedo hallar el valor de A. Simplemente aplicando lo que quiero sobre lo que tengo. Me refiero a este triángulo que estoy punteando de rojo, ¿ah? Este triángulo que estoy punteando de rojo, aquí voy a aplicar la regla general, lo que quiero sobre lo que tengo. ¿De acuerdo? Lo que quiero sobre lo que tengo. Entonces, aplicamos esa regla general, ¿de acuerdo? Aplicamos esta regla, esta regla general. A. A. Sí. 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 Aplicando la regla general, tendría simplemente lo que quiero sobre lo que tengo. Yo quiero A y yo tengo M. ¿De acuerdo? A entre M. Lo que yo quiero hallar es A y yo tengo M. Pero me doy cuenta que A es el opuesto alfa y M es la hipotenusa. Eso sería seno de alfa. M pasa a multiplicar y tendría que A es igual a M seno de alfa. Y a esto le llamo 1. Ahora, quiero que te concentres en este otro triángulo que voy a sombrear pero de azul. Sí, este otro triangulito que estoy punteando de azul. ¿De acuerdo? Este otro triangulito que estoy punteando de azul. Aquí, en este triángulo, voy a hallar X. ¿Con quién? Con A y con teta. Voy a hallar X, que es lo que me piden, con A y con teta. A ver, ¿cómo sería? Aplico, pues, lo que quiero sobre lo que tengo. X es lo que yo quiero. A es lo que yo tengo. Entonces, X entre A sería, en este triángulo de azul, hipotenusa porque está frente al ángulo de 90. Y A, opuesto, porque está frente al teta. Hipotenusa en el opuesto. Eso es cosecante de teta. Cosecante del ángulo teta. ¿De acuerdo? A pasa a multiplicar. Y tendría que X es igual a A cosecante del teta. Y a esto llámale 2. ¿Qué tengo que hacer? Date cuenta que aquí yo tengo A. Y acá X depende de A. O sea, yo lo puedo reemplazar. En vez de A, ¿qué puedo colocar? M seno de alfa. Entonces, reemplazando 1 en 2, tendría que X es igual a A. Pero A, como es M seno de alfa, lo reemplazo. Sería M seno de alfa por cosecante de teta. Respuesta. La B de blanque azul. A y ta, la B. Y de esta forma he obtenido la respuesta a la pregunta 4. A ver, ¿hay alguna duda, algún inconveniente con respecto a esto? Preguntas. ¿Hay preguntas? Profesor. Hola. Hola, José. Dime. No, consulta. No te escucho muy bien, José. Una consulta. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Dime. Ya, ok. Bueno, ¿se puede hacer también hallando las bases o solamente la altura? La base. ¿Cómo hallarías la base? O sea, primero hallaría A, H y luego H, C. No se puede eso. Ya, A, H. Ya. Ya. H, mira, H sale M coseno de alfa. Ya. H, C, ¿cómo lo vayas? M coseno de teta. No. No puedes hacer eso porque no es un triángulo rectángulo. Ah, ya, profe. Sí, M está en el otro triángulo. Claro. Exacto, así es. Ya, profe, disculpe. Gracias. Listo. A ti, muchas gracias por consultar. ¿Alguien más tiene alguna consulta? ¿Alguien más sin alguna pregunta? Consulten, por favor, chicos. Pregunten para que no queden dudas. A ver, Roger, abre tu micro, Roger. ¿Me escucha, profesor? Sí, Roger, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. A ver, Roger, ¿qué es tu consulta? Dime. ¿Me puedes explicar de nuevo, para hallar otra vez, el ángulo VHC? ¿En el triángulo VHC? Ajá, exacto. Ya, pues. Aplica lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero hallar? X. ¿Y qué es lo que tengo? Eh, ah. Ya, pues. X entre A. En el triángulo VHC. X es hipotenusa, porque está frente a 90, ¿no? Y A es el opuesto, porque está frente a Teta. Y hipotenusa entre opuestos es cosecante de Teta. Y cuando él pasa a multiplicar, X sería A cosecante de Teta. Ah, ya, ya. Ahora, en vez de A, tú podrías colocar M seno de alfa, ¿sí o no? Claro, del otro ángulo. ¿Perdón? Eh, del otro ángulo, del A, B, H. Del otro triángulo, dirás. Eh, perdón, así. El triángulo A, B, H. En ese triángulo yo hallé el valor de A, que es M seno de alfa. Y eso lo estoy reemplazando acá, para poder hallar X. ¿Qué es lo que quiero hacer? Ah, ya. ¿Correcto? Sí, profesor, gracias. Listo. ¿Alguna duda más, alguna pregunta más tendrá alguien? Nada. Sigo avanzando. Pregunta número cinco. Pregunta número cinco. ¿Cómo podría obtener el área de esa región cuadrangular de CVE? ¿Cómo hallar el área de la región cuadrangular de CVE? Bueno, simplemente lo que tendríamos que hacer en esta pregunta cinco es restar áreas. O sea, yo me doy cuenta que el área que me están pidiendo, a la cual le voy a colocar S, se puede obtener restando dos áreas triangulares. A ver, ¿cómo es eso? O sea, el área de la región cuadrangular CDEB es esta área. ¿De acuerdo? A la cual le voy a colocar S. Esta área de la región cuadrangular ABC, que es el triángulo grande, menos el área de la región triangular pequeñita, que es ADE. Bien, ¿te das cuenta? Si al triángulo grande le quito el triángulo chiquito, yo tendría el área de la región cuadrangular. Pero, por fórmula, tú sabes hallar el área de una región triangular. Eso lo practicamos y lo demostramos. Entonces, ¿cómo hallo el área de la región triangular ABC? Ya, te explico. El área de la región triangular grande sería lado 6 metros, que está aquí. Por el otro lado, todo esto, 2 más 6, 8 metros. Por el seno del ángulo que forman dichos lados, que es zeta, entre 2. Ahora, ¿cómo hallo el área de la región triangular chiquita? Sería fácil, lado 5 metros, 2 metros, por el seno del ángulo que forman, que es zeta, y entre 2. Ahora, empieza la matanza. Mitad, mitad, acá queda 3. Mitad, mitad, acá queda 1. Eso quiere decir que acá me quedaría 3 metros por 8 metros por seno de teta. Y acá me quedaría 5 metros por seno de teta. Si tú multiplicas 3 metros por 8 metros, me daría 24 seno metros cuadrados. Menos 5 seno en metros cuadrados. Si yo resto 24 seno y 5 seno, esa resta o esa diferencia me saldría 19 seno de teta expresado en metros cuadrados. Y esa sería la respuesta, la B. Es la respuesta a la pregunta número 5. Quiero que me indiquen si hay alguna duda o si tienen alguna pregunta, por favor, haganla para poder explicarles. Profesor, buenas tardes. Profesor. Hola, Simona, ¿me escuchas? Sí, sí, la escucho. Profesor, ¿me podría decir en la parte 5M, 2M, por qué lo puso? Esa parte no la escuché bien. Allá, a ver, si tú quieres hallar el área de la región triangular grande primero, ¿ya? A ver, en el triángulo grande, ¿cómo hallas el área? A ver, dictame, ¿este lado grande cuánto es? Acá. Seis. Muy bien, ¿el otro lado? Ocho. Y el seno de teta, ¿sí o no? Sí. Entre dos. Ya, ahora quiero hallar el área de esta región chiquita. Esta región chiquita. Este lado, ¿cuánto es? Cinco. ¿Y este lado hay? Dos. De ahí sale el cinco y el dos, pues. Ok, ok. Ya entendí, gracias, profesor. Así es. A ti, muchísimas gracias. ¿Alguna consulta más? Tadeus, ¿alguna pregunta, alguna consulta, Tadeus? O todo está claro. ¿Tadeus? ¿Todo claro? Ok. A ver, pregunta número seis. En la pregunta número seis, ¿qué podría hacer? A ver, indícame en la pregunta seis, ¿qué hacemos? Me dicen que la seis sale la B. A ver, ¿cuál es tu data, Tadeus? Dime, no sé cómo explicarla, me dices, pero si colocas el audio, te entendería mejor, tal vez. A ver, Tadeus, indícame, por favor. Del problema anterior, me dices, pero normal, volvemos al problema anterior, pero abre tu audio para poder escuchar. Ok, 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 listo, listo, bien. A ver, en la pregunta número seis, en la pregunta número seis, el objetivo, en primer lugar, es colocarle una variable a BD. De acuerdo, sí, a BD, a BD, le voy a colocar una variable, que en este caso va a ser A. Y quiero que te concentres en ese triángulo que está aquí, mira, ve, lo voy a sombrear de azul. En este triangulito que está de azul, yo podría hallar A con alfa y con N, aplicando lo que quiero sobre lo que tengo. Yo quiero, en el triángulo ABD, hallar A. Entonces, A es lo que quiero, N es lo que tengo. Pero A para alfa es el opuesto y N es la hipotenusa. Cateto opuesto entre hipotenusa es seno. N pasa a multiplicar y A sería N seno de alfa. Ahora me concentro en el otro triángulo, BD, C, el triángulo que voy a sombrear de color rojo. De acuerdo, este triangulito que sombreo de color rojo, allí voy a hallar X. Yo quiero X, yo tengo A. Pero X representa el opuesto y A la hipotenusa. Cateto opuesto entre hipotenusa viene a ser seno, pero de beta. A pasa a multiplicar y X va a ser igual a A seno de beta. De aquí, yo podría reemplazar uno en dos. ¿A qué me refiero? Como aquí, X es A seno de beta y A, yo lo tengo acá, que es N seno de alfa, lo puedo reemplazar, ¿sí o no? Si yo lo reemplazo, tendría que X va a ser igual a N seno de alfa por seno de beta. Y de esta forma he podido obtener el valor de X. No sé si alguien tendrá alguna duda, alguna pregunta con respecto a este ejercicio. Bueno, espero haber sido lo más claro posible, ¿correcto? Espero haber sido lo más claro posible. Más bien, los felicito por su participación, los felicito por estar atentos en la clase. Les agradezco por su tiempo, muchachos. Y bueno, ya nos veremos el día de mañana en la full práctica, ¿correcto? En función significa que tienes que hallar el valor tomando como referencia los datos, ¿no? Que son alfa, beta, A, B, C, ¿no? Lo que te dan en el gráfico. Eso es en función. Bien, jovencitos, quedan preparados para su evaluación. Por favor, pueden iniciar con su evaluación diaria. Un abrazo desde aquí. Cuídense mucho. Hasta el día de mañana. Gracias por todo, chicos. Gracias. 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 Gracias.